Ya no sufras corazón, por quien no te sabe amar, Ese amor es ilusión, que algún día has de llorar, Ya no sufras corazón, que su amor no has de lograr, Guarda esa gran pasión, para quien te sepa amar, Es mejor prevenir, que después lamentar, El sufrir y llorar, sin poder remediar, Olvidarlo es mejor, que sufriendo vivir, Ya vendrá otro amor, que merezca morir, Olvidarlo es mejor, ya no sufras corazón, Imposible ese amor, ya no sufras corazón. ¡Gracias! Es lamentar, el sufrir y llorar, sin poder remediar, Olvidarlo es mejor, que sufriendo vivir, Ya vendrá otro amor, que merezca morir, Olvidarlo es mejor, ya no sufras corazón, Imposible ese amor, ya no sufras corazón.